¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Yanji y les doy la bienvenida a este fin de semana. Vamos a estar vloggeando a ver qué se hace este fin de... Hasta ahora tenemos en mente ir a cortarnos un poco el cabello porque ya se aproxima la fecha para ingresar a clases, así que quiero aprovechar para cortármelo. Hoy es 1 de octubre y desde el 1 de octubre hasta el 9 aproximadamente es buena luna para que el cabello crezca fuerte y rápido. Aquí creemos en la luna y nos vamos a cortar el cabello. Mientras esperamos que llegue la hora para hacer eso, me acabo de poner un poquito de make-up para ver un presentable, que la gente vea nuestra mejor versión. Y estoy con Adi, quiero mostrarles que está grandota. Está aquí dormidita. Antes me acuerdo que ella entraba en mi mano y ahora ya está más grandecita. Pero sigue siendo mi bebecita. Les cuento que he estado tejiendo en estos últimos días e intentado hacer una blusa. Bueno, no es como una blusa exacta, es como un top. Recién llevo esto, o sea, me falta muchísimo. Voy a seguir tejiendo esto. Esta es oficialmente mi última semana de vacaciones y la he pasado bonito, la verdad. Por ahí les he subido uno que otro blogcito. También me pinté el cabello. Si ya no les he grabado más vlogs, es porque literalmente he estado pasando tiempo en familia y descansando, aprovechando, porque este semestre que viene creo que sí me va a tocar duro. También este semestre me va a tocar con ingenieros que yo no he tenido antes. Así que vamos a ver qué tal, cómo nos llevamos, qué tal esas vibras. Los de cursos anteriores ya nos dicen más o menos cómo son los ingenieros. Y se debate mucho entre unos. Dicen que son fáciles, que no son estrictos. Otros dicen todo lo contrario. Entonces hay que ver cómo nos toca a nosotros personalmente la situación. Ya no les mostré, pero ya me vestí. Y por cierto, sí, me mandé a hacer lentes. Me los tuve que mandar a hacer porque los otros que ya tenía, pues ya estaban muy viejitos. Pero tengo la bendición de que conservo la misma medida, solo que en esta ocasión puse para que se hagan negros en el sol y me protejan de eso. También tienen protección para dispositivos, pero no son azules. Y eso es porque como yo edito videos, tengo que ver toda la gama de colores completa. Y ya, estoy feliz porque fue una muy buena compra. Justamente aprovechamos una oferta. Estoy feliz. Y me regalaron este líquido para limpiar mis lentes con un pañito que está bien grueso. Vean el outfit of the day, el outfit de hoy. ¿Cómo se llama? Este monito. Y para atrás, no me gusta poner las dos. No sé, no me encanta. Me gusta solo poner una. Y me puse sandalias porque hace calor. Y Adi está por allá. ¡Adi! ¡Hola! Aún no le compro un arenero a Adi porque como les dije, o creo que no les conté, pero bueno, les cuento ahora. Adi no se va a quedar a vivir en esta casa. Adi se regresa conmigo para la universidad. Y de hecho yo la adopté allá. Nos vamos a instalar cuando vuelva. Que capaz que viajo el domingo que viene. Pero ahora solo le pongo papeles. Y bueno, si vieron, le puse como que un intento de arena. Pero arena normal, de los minerales. Se la puse porque quería que lo experimente. A ver qué tal. Pero creo que lo ocupo dos veces. O tres, no lo he ocupado más. Más le gusta hacerlo encima de los papeles. También yo creo que como Adi no tuvo una mamá ni unos hermanos que le enseñen cómo tiene que ir al baño. Creo que por eso también se le hace como difícil. Voy a esperar a que pasen los añitos. A ver, bueno, los mesesitos o semanas. Porque los gatos crecen rápido. Y que ella pues vaya aprendiendo cómo tiene que ir a hacer. Entonces voy a aprovechar con esta bebé. Le dejo sus papeles. Y ya que regresemos, sí le pongo un arenero como tiene que ser. Hasta ahí mi comunicado. Hasta ahí mi chisme. Ya les iré mostrando igual todos los avances con esta bebé que amo mucho. Y que ahora me está mordiendo la sandalia. ¡Me encanta! ¡Mira mucho besito! Me encanta porque Adi es demasiado cariñosa. Le encanta estar cerca de mí. Recibir amor. A ella le encanta dormir encima de mí. Está cerca de mí. Y nada, estoy feliz porque justamente quería eso. Quería una mascota que me haga compañía y que esté ahí. Dándome cariño y diciéndome ¡Ey, weona! Deja de ponerte sad. Que la vida es hermosa. Y está que ronronea, pero como no tienen idea. Me encantan esos ojos, mi amor chico. Adi es la segunda mascota que adopto. La tercera. Primero adopté una perrita. Luna. Ahora Luna no está conmigo. Yo quería verla ahí envejecer. De hecho, justamente cuando falleció estaba preñada. Cuando Luna aún existía, adopté dos gatitos. A uno le puse Claudio y al otro le puse Gris. Resultaron ser hembras. Pensé que iban a ser machos. Yo regalé a Gris. Me quedé con Clau. Vivió conmigo unos meses ahí en la universidad. Y luego ya salimos de vacaciones. Yo no podía traer la gata a esta casa porque mi mami era bien regañona. Me decía que no, mascotas no. Yo le dije a mi expareja que sí puede llevarse a Clau a su casita y que le pregunte a su mamá si le deja tener la gatita ahí. La mamá dijo claro que sí. Y la llevó. Y la gatita pues ya literalmente se acostumbró. Vivió toda la pandemia porque justamente llegó la pandemia. Y como comprenderán, era muy difícil vuelta a quererla llevar cuando ella ya tenía cacha su vida. Incluso ya tuvo sus bebés. Así que la dejé allá. Ya vive en otra casa. Ya tiene su familia. Y pues en la pandemia mismo falleció Luna y yo me quedé oficialmente sin mascotas. Sin nada. Ahí está. Reiniciador software. Y nada, estoy feliz porque por fin siento que encontré a alguien que de verdad ha hecho clic conmigo y que se va a quedar a mi lado por un tiempo. Y ella sí me la va a llevar a la uni. No sé cómo va a ser nuestra experiencia porque nunca he tenido una mascota por mucho tiempo en la uni. Se escuchan sus ronroneos. Vamos. Pero bueno, hasta aquí mi informe, mi chisme, mi conversación, mi story time. Resulta que no me van a venir a ver. Resulta que tengo que irme. Así que me voy caminando. Hacer un poco de ejercicio. Esa música me encanta. Hace chance de que no la escuchaba. Ya llegué al gabinete. Mi hermana y ahí está mi mami con una toalla en la cabeza porque le lavaron el cabello. Ya se hizo un corte. Encantada. Ya está con su cabello cepilladita. Agua de coco no puede faltar en este calor y vamos a comer hace hambre. Y ahí va feliz porque se ha comprado muchas lanitas para poder tejer. Les recomiendo totalmente esa serie. Aunque bueno, quizá ya la vieron, pero está buenísima. Mi hermana le compraron una muñeca y está toda feliz. Y mi mami estaba aquí tejiendo, pero se fue a volver. Y yo también tejiendo. Jejeje. Hola. Estoy con Adi y estoy terminando de editar unos videos. Creo que este domingo será un domingo para editar. Aún no sé qué más haremos, pero mientras tanto, este es mi reporte. Bueno, ya les cuento. Ayer me quedé tejiendo, viendo la serie con mi mami como hasta las 11 de la noche. Somos unas intensas. Pero sí. Ahora se fueron. Estoy esperando que regresen para seguir viendo la serie y terminar de tejer. Y ya les hablo después. Y sí. Tengo la cara de pereza porque hoy es domingo y los domingos son días de descanso. Llevaba horas editando. Recién me acuerdo que tengo que ponerme los lentes. Sí, soy. Y la semana. No exchanged tunee. Nooyen. You don't ever want to give me wings. You don't ever want to set me free. Free, free. Tienes todo el derecho de sentir y cansar. No me hace el culo канал. Pero cómo podría tener té, ¡Eso te vas meta, ya no! Pero mira, ya puedes alzarlo ahí, mira, ya puedes alzarlo ahí, ya puedes alzarlo otra vez. Hola, hoy es el primer lunes de octubre, así que feliz inicio de semana para ustedes. Feliz lunes, que este mes venga recargado de muchas cosas buenas para todos. Cada vez más cerca de terminar el año 2022. Ayer ya no les grabé más, después de la última vez que les mostré, mi mami me terminó de hacer este busito que amé, 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 amé. En seis días viajo, tengo que empezar a ver qué me voy a llevar, porque no quiero que nada se me olvide. Y soy una persona que lleva muchas cosas cuando viaja. Aparte voy a ir con Adi, tengo que planificar muy bien aquello. Alguien está feliz por el sol. Y bueno, también les iba a contar que ayer no me sentí muy bien, no sé, me tomé un yogur y como que mi estómago no lo recibió tan bien. Hoy es un nuevo día, vamos a ver qué nos separa la vida. Hola, me acabo de hacer este peinado porque me voy a bañar. Bueno, solo me voy a lavar el cuerpo, así que cogeré una toalla. Les iba a contar que oficialmente terminé de editar un video, es un video en donde me estaba pintando el cabello. Todavía lo vieron. Estoy emocionada porque el día de hoy valió la pena, se terminó un video. Y faltan 15 minutos para que se suba el video de la semana. Y bueno, me voy a bañar porque vamos a salir y ya les cuento a dónde nos vamos. Me dicen flash. Este es el outfit. Una blusa un poco vieja y cómoda. Llevo un moño para cuando me haga calor, pero por ahora voy a hacer con el cabello así. Antes estaba viendo un video de meditación, de manifestación. Y estaba emocionada, Sema. Porque me puse a manifestar. Y ahorita, mientras me bañaba, se me ocurrió una manifestación increíble. Y mañana lo voy a hacer bien, con muchas ganas y con tiempo y con la respiración y todo. Ahora voy a comer. Bueno, voy a ver si es de la comida. Estoy emocionada. Quisiera que lo que acabo de pensar se cumpla. Besos. Buenos días. Luego de pegarnos ese bailecito y el gallo darnos su ganto matutino. Y Adi, con su presencia hermosa, voy a poner a Adi en el piso para que no se me estrese la menina. Aunque ella ama estar a mis brazos. Les doy la bienvenida a mi martes. Ayer ya no hice lo que les dije que iba a hacer. Solo merendé. Gracias, gallo. Y ya nos quedamos acá en la casa. Ya no nos fuimos. Tal vez vayamos el día de hoy. Pero hoy es martes y ya les dije que me voy el domingo de esta semana. Entonces, yo quiero adelantar todo y ponerme a empacar alguna ropa que ya no voy a usar para podérmela llevar. ¿Ustedes me van a acompañar en eso en este momento? Siento que si cierro esto, no va a entrar mucho ruido. Ya se los he dicho mil veces, amo los nuevos comienzos, amo las nuevas etapas. Y por eso me emociona mucho la idea de poder ir otra vez a la vida universitaria. Desde ya les digo que me disculpen el desorden, pero yo no me he tomado la molestia de arreglar nada. Ya que como sabía que solo me iba a quedar las vacaciones, que pereza arreglar. Si no me voy a quedar toda la vida a volver en seis meses y tal vez esa vez sí lo arregle. Aquí guardo la ropa y quiero mostrarles esta belleza que me hizo mi mami. Me encanta. Esto obviamente que me lo tengo que llevar. En mi universidad tenemos aire en todas las aulas, entonces está perfecto para soportar el aire de esas mañanas frías. Tenemos un problema por aquí. No tengo una maleta para viajar. Entonces, yo tengo unos bolsitos. Primer bolso y también tengo este. Y me encanta, viene con su cierre y todo. Mi mochila de la universidad, no había recordado que la traje. Y aquí también tengo que guardar cosas que voy a llevar. Como por ejemplo, algo importante que me compré es un cepillo para lavar el baño. Y solo me costó un dólar. Le compré en supermercado su mesa. Lo mejor para su mesa y siempre los mejores precios. Tengo que llevar también esto. Este semestre decidí elegir un cuaderno pequeño para no tener mucho peso. Retomando con el principio de que voy a llevar las cosas en esos bolsos. Por esa razón, quiero guardar la ropa en fundas plásticas. También tengo esta fundadero postal. Si llega a pasar algo en el camino y se me mojan esos bolsos, la ropa puede estar más protegida. Me senté un ratito para ver unos mensajes importantes. Y Adi me acaba de secuestrar. Tiene su cabello bien bonito. Aquí está Adi. Se le está secando el cabellito porque la lavé ya que estaba con aceite. Yo en la vida quiero ser como soy. Relajada, despreocupada, feliz. Adiós. Adiós.